Santís, eh, Crack, sos vos. Y ahí lo tengo. Hola. A Gabriel, hola, Gabriel, ¿cómo te va? Te saluda Lautaro, ¿todo bien? Bien, ¿vos, loco? ¿todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, contame, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estamos viviendo esta ciencia normal? Pero imagino que, bueno, contame, contame un poco cómo estás vos. Bien, bien, la verdad acá, medio jodido ya, de estar todo el día en la calle, Entrenar todo el día, estar acá en casa Es complicadísimo Bueno, me dijiste entrenar Estás con Unión de Olmos ¿No? En el Regional Federal ¿Esto es así? No, no, fui un solo día Pude ir a entrenar y después No, no, no pude Con mi genio no pude, en realidad No pude conmigo, entonces no No fui más, fui un solo día Entré un partido un ratito y Y no, no, no quise seguir Saludos a los que se van sumando Digo, preguntándote a vos ¿Tenés un centro de alto Rendimiento, un centro de entrenamiento De alto rendimiento, escuché por ahí? ¿Esto es así? Sí, tenemos Un centro de entrenamiento Tenemos, digo, porque estoy con Santi Cisterna Profe Alfredo Vareci Guillermo Mercado Y ahora se sumó Nico Sanguinetti Que tenemos el centro Hack Trick Campus Que es un centro de entrenamiento Que buscamos maximizar Las condiciones de los chicos Y aparte, cuando vamos Haciendo amistosos Dejarlos en clubes Acá te manda Te dicen Martínena Genio Un saludo para todos Los que se van sumando Te pregunto específicamente ¿No? Digo, ¿qué es un centro De entrenamiento De alto rendimiento? Digo, ¿qué se hace? ¿Qué haces vos? Como contanos un poco De qué trata esto Nosotros lo que tratamos de hacer Con los chicos Es llevarlos a la excelencia En realidad Nosotros le damos un entrenamiento De alto rendimiento Como dice la palabra Pero no es solamente eso Sino que aparte También le damos táctica Y estrategia Le damos lo que son Las funciones de técnica Pase Los tratamos como jugadores Semiprofesionales Los tratamos de preparar Para lo que viene Porque muchos chicos De ellos Muchos de ellos Son de la liga Y muchos otros Juegan en gimnasia Otros juegan en estudiantes Otros juegan en defensa Tienen sus clubes Pero buscan mejorar día a día Algo que por ahí Uno en la carrera Lo ha querido Pero nunca lo ha encontrado El lugar Y bueno Un poco fue la idea De poner Un centro de entrenamiento En los horarios muertos Que son las tardes Que no hay De dos de la tarde A cinco y media A seis No hay nada Entonces el chico Se dedica a la computadora Al celular Y a cosas Que no va a llegar Nunca Si no entrena Y bueno Lo decidimos Con Santi Y mi cuñado Alfredo Que se sumó Y ya fuimos sumando Gente Porque los chicos Se sentían bien Y venían Llegamos a tener Hasta 83 chicos En los últimos días Y hacemos dos turnos Porque la verdad Que al principio Era una hora Y ahora terminamos Haciendo dos o tres horas Está lindo Está bueno No además Digo 83 pibes Digo No es fácil Manejar Esa cantidad De chicos Más allá De que vayan A entrenar Y que la pasen Muy bien Es una cantidad Impresionante Por eso somos Somos cinco Ya trabajando Está Guillermo Mercado Es un entrenador Arqueros Hay días que tiene 7 o 8 arqueros Un chico que jugó En Millonarios de Colombia Viene de Millonarios de Colombia Santi Cisterna Santi Cisterna Coordinador de Crifa Y profe Alfredo también Profe Que se sumó Él maneja los GPS Tenemos cuatro GPS Bueno Nico Sanguinetti Se sumó la última semana Justo se cortó Y yo Nos encargamos La parte táctica y técnica Nico De la parte más defensiva Y la mía ofensiva Así que nos ordenamos bien Como un cuerpo técnico Profesional Acá Francisco dice Que le mandes saludos Así que Le mandamos también A Francisco un saludo Te pregunto Digo ¿Y cómo estás Llevando esta situación Con los chicos Que van ahí A entrenar? Digo El profe le está mandando Alguna rutina Para que se muevan Para que hagan Algunos movimientos ¿Cómo lo estás llevando vos? Dejame agradecer primero Que Francisco Es uno de los chicos Del predio Que se fueron a jugar A Portugal A un equipo De tercera división De Portugal El predio tiene Un escudo Que es el olivariense Es un escudo de Portugal Que nos da Nos da la posibilidad Que a los chicos Que mejor anden En el predio Tengan la posibilidad De viajar Para allá Eso siempre De cuando Viene la gente De Portugal Y los mira Mientras tanto Nosotros los preparamos Para eso Sin dejar de lado Que ellos puedan jugar En cualquier equipo Acá de Argentina Como le ha pasado 19 chicos del predio Consiguieron club Mediante estos dos meses Que fueron La Villa San Carlos Y Brown de Agrogué Y sin dejar de lado Que se puedan ir A Portugal Cuando la gente De Portugal Disponga De las posibilidades Francisco Es uno de los chicos Ahora tienen problemas Para volver Porque Uno de los clubes Estaba intervenido Pero bueno Ya se va a solucionar todo Me decía Repetí Me disculpá Que es lo que te quería No pasa nada Te preguntaba Digo Cómo están llevando Esta situación Si le mandan Alguna rutina Para hacer algunos movimientos A los chicos en las casas Cómo se están manejando Con esto Los profes Todos los días A las 3 de la tarde Por Zoom Dictan las clases O sea serán clases físicas Más que nada Para que no pierdan Hasta inclusive De lunes a sábado Después Más allá Que yo tenga ganas De darle Táctica O algo No se puede En sí Porque no va Vos sabés que Un jugador de fútbol Profesional Tiene 20 minutos De atención Y estando En el enfocado En el mismo momento De la cancha Imagínate un chico Hoy Con toda la tecnología Con todo Y con una cuarentena Yo no le puedo obligar A que quieran Emprender un circuito De pase Y que lo entiendan Viste Es difícil Pero la idea Estaría buena Pero Me parece que no Es preferible Que hagan con los profes Y que Miren fútbol O algo más A que Lo pueda cargar yo Con algo que no tiene sentido Y te llevo Recién a lo que decías Que varios jugadores Van quedando En algunos clubes Y cuando te comunican Que varios de los tuyos Quedaron en varios clubes Digo Debe ser una satisfacción También personal Muy linda Porque conseguirle clubes A los chicos Hoy Tal vez no es De las tareas Más fáciles Por eso Nosotros somos un grupo En la parte de manager O sea Nosotros somos Lo que es todo campo La parte de community manager Está Sebastián Rocamora Que se encarga De lo que es La publicación Bueno Los poros de las cuotas Y eso Y después En la parte de manager Sería Es Horacio Galano Que él es el Que se encarga De todo Horacio Los clubes Se comunican con él Le dicen Mira mañana hay amistoso Queremos un amistoso Con usted Para ver al chico Él nos comunica a nosotros Nosotros preparamos los equipos Estamos bien ordenados Realmente Porque Aparte de eso Lo que le damos Es Para desligar Funciones Y ser más óptimos Entonces En ese sentido Horacio Por ejemplo Cuando quedaron Ocho chicos en Brown Fuimos jugamos Con la reserva Quedaron ocho chicos en Brown Al otro día vino Mira El lunes se tiene que presentar Tal, tal y tal Se lo comunicamos A los padres Y bueno Si es una satisfacción Es hermoso Es lindo Y más Lo que te escriben Los chicos por privado Más que a mí Que yo hace dos meses Que me integré Es a Santi Y a Alfredo Que ellos se la bancaron Un año entero Estando ahí Al frente de eso Pero Cada vez que te ves Los mensajes de los chicos Y todo O mismo Algunos chicos Que vos viste Que cuando llegaron Por ahí No tenían condiciones Futbolísticas No sabían a qué jugaban Y el último entrenamiento Vos lo veías Que eran jugadores de fútbol Esa es una satisfacción Muy linda Acá Lucho Francisco Vicky Te mandan todos saludos Así que se los reiteramos Para ellos Hace algunos días Hablaba con Juan Sabia Que es el ex Defensor de Argentinos Y de Vélez Y le preguntaba Sobre cómo están Los chicos hoy en día Con esto de la tecnología Y demás Y él me dijo una frase Que me quedó muy marcada Que dice Cuando yo llegué Al club El externoatlético Rafael Había varios chicos Con celulares De 10, 15 lucas Y tal vez Vos les mirabas Los botines Y los tenían Tal vez No en mal estado No eran los mejores botines Y yo les dije Que hagan al revés Que prioricen el calzado Y tal vez No los celulares No la tecnología Digo Vos te encontrás Con esas situaciones También Y cuando te encontrás Con esas situaciones Digo ¿Qué es lo que le decís? ¿Qué es lo que se le dice A los chicos? Porque también Hoy los chicos Se enojan mucho ¿No? Tal vez Algún consejo Te lo toman a mal Digo ¿Cómo lo manejás Vos a eso? No Particularmente En el predio Nosotros por ahí Esas cosas Nos pueden llegar a pasar Pero Al ser un predio privado Que ellos tienen que pagar Una cuota Nosotros no nos podemos Meter en esas cosas ¿Viste? Por ahí le podemos decir Che si mirá O por ahí alguno Necesita un botín Que me ha pasado Y yo por ahí Le puedo llevar un par O no No me puedo meter en eso Si me ha pasado De ir a ver muchas veces Los entrenamientos De inferiores de gimnasia O de algún club Que me ha tocado enfrentar En las inferiores Y ver que los profes Cómo se manejan De hecho Estas semanas Estuve en charlas También Con coordinador de gimnasia Con profe de primero Con ayudante campo De algunos equipos de primero Estuvimos charlando Y hablábamos de esto De que a veces El chico tiene un celular De 50 lucas Porque hoy un iPhone Vale casi 50 lucas Y por ahí Tiene los botines Todos rotos Pero son cosas Que particularmente Por ahí En el predio Nosotros no la podemos Manejar en ese sentido Porque Nosotros por ahí Estamos Para maximizar Lo que ellos tienen Pero Si yo fuera profe Hoy en inferior Y le veo al chico Un celular de 20 lucas Quizás no le digo al chico Si no Lo cito al padre Lo explico Lo charlo con el padre Porque hay que ver El trasfondo Hoy los chicos Tienen La mayoría tienen Representantes Y por ahí Ni siquiera juegan En equipos de AFA No sé Qué va a pasar Después de esto Porque esa apuesta Yo creo que va a cambiar Va a cambiar Todo el fútbol mundial Va a cambiar Todas las propuestas Deportivas Pero Y lo Bueno Mismo lo veníamos charlando Y por ahí Los representantes Se va a abrir Otro Otro fútbol Creo yo Ojalá que cambie eso Porque Que dejemos de ser Un objeto Como jugadores de fútbol Te pregunto Por esto que tocaste De los representantes No digo Tal vez debe ser chocante Para vos Que no tuviste En esta época Donde sí Jugadores de todas las divisiones Ya tienen representantes Donde se presiona mucho Al chico Debe ser un poco Incómodo No para vos Que también No sé si lo viviste Pero digo Estás viviendo Estas situaciones ¿Cómo lo tomás a eso? Que los representantes Hoy tengan un papel Importante Muy importante En el crecimiento Del chico Y también en la consolidación En primera De los juveniles Bueno Yo Tengo representantes De sexta división Me compraba un botín Estuve Muchos representantes A lo largo de mi carrera Hasta un tiempo Que determiné Por personalidad Más que otra cosa De manejarme solo Y Después Ir haciendo las conexiones Con los chicos Lo tomo bien Por momentos Hasta el momento Que se metan En el trabajo de uno En lo particular Después Me ha pasado Que me hayan llamado Compañeros O Amigos De compañeros Que le busque el club O que le dé una mano Con esto O que le dé una mano Con un contrato Y le preguntás Si tiene representantes Y te dicen que sí Porque no confían Yo creo que esto Es una construcción Primero tener Son muchas Son muchas las formas Que lo podemos plantear Pero Hoy hay mucha presión Y el fútbol Da plata muy fácil Que eso Por ahí vos venís hablando Con mucha gente Y lo interpretás El fútbol Hoy Intermediario Cobra Y por ahí El jugador No cobra seis meses Eso es una locura Porque el que pone El cuerpo El físico Es el jugador De hecho Hay clubes Que no pagan en un año Y al representante Sí le pagan Y esas cosas Están mal Saludamos a toda la gente Que se suma al vivo Y mucha Te pregunto Vos como jugador Del ascenso Imagino que Tendrás Varios amigos Varios conocidos Que te ha quedado O te ha dado El fútbol Del ascenso ¿Cómo crees Que están viviendo Esta situación? Porque son muy pocos Los equipos Que tal vez No cobran Algunos meses Y puede Muy pocos jugadores Que tal vez No cobran Algunos meses Y sobreviven En el ascenso Está pasando Que con esto De la pandemia Y demás Se reducieron Los salarios Incluso hay algunos Que no cobran Digo ¿Cómo crees Que se está viviendo En ese ambiente Este tema? Mira Si Cuando jugaban Cuando había competencia Los clubes No pagaban A seis meses En B nacional Cinco meses En primera Ni hablar Del ascenso A mí Justo con mi cuñado Hace cinco minutos Atrás de empezar Me decía Que jugué Todas las categorías Desde primera Hasta Argentina B Porque el otro día Jugué dos minutos En Olmos O sea que jugué Todas las categorías Cuando me tocó Jugar en primera Te voy a hablar Algo personal Cuando a mí me tocó Jugar en primera Con gimnasia Yo me tomaba El 202 Para venir a comer A la casa De mi mujer Porque no me pagaban Cuando estuve En equipos De la B Menos en defensa Y justicia Que gole al día En otros equipos De la B Me ha tocado Estar cuatro meses Abajo Y por ahí No llegas Imaginate esto Ahora Que deben venir Cuatro meses Abajo Cinco Seis meses Abajo Y que te vengan Dos meses Sin pararte Yo la verdad Debe ser muy difícil Inclusive para mí Hoy es difícil Mi mujer labura Todo el día Nosotros acá Teníamos un predio Y otras cosas Con el tema del fútbol Que se paró Y se para todo Y tenés que salir A bancar Y se para todo Es difícil Ayer estaba hablando Con el pájaro Miranda en la verdulería Y dijeron Que iban a poner Un tope En el fútbol De 50 mil pesos Y para el que gana Mucha plata No está bueno Y para el que gana Poco Tampoco está bueno Porque no es porque Hay que meterse En el bolsillo De todo Pero bueno Quien debería afrontar esto Serían los clubes Y la federación No los jugadores Totalmente Digo Y para ya Dejar este tema Digo ¿Crees que tal vez Desde agremiados De futbolistas agremiados No se actúa De veces como Debería actuarse No se está encima De todos los clubes Por igual Digo Viste que cuando pasa Algo en primera Se arma un revuelo Bastante importante Pero tal vez En el ascenso Hay muchos casos Que vos nos contabas Digo Personales Que no se gana Conocer Digo ¿Crees que también De agremiados Corre una parte De responsabilidad? Tocaste Tocaste un tema Que es difícil Porque Porque A ver Esto El fútbol Es un negocio Y Yo Que se yo Yo puedo decir Muchas cosas A mi gremiado En la parte De Defensoría Se portó bien Conmigo Cuando le hice El juicio Al Dinamo Cobré Seis años Después Cuando yo Cuando cobraba La primera vez Podría haber comprado Un departamento Y medio Cuando volví a cobrar No me alcanzaba Ni para comprar Un monoambiente Se perdí Seis años Que después Va FIFA Está bien Agremiado lo hizo De favor Porque La verdad Que ahí Se portó muy bien Pero Ahí ves El trasfondo Del negocio O sea Yo Puedo decir Muchas cosas De lo que piense O no Pero No solamente Gremiado Tiene que actuar El fútbol Argentino en sí Porque vos No podés Dejar de lado Yo leía Que hace un tiempo Atrás Leía que había Chicos que vendían Sándwiches Y jugaban En la C O en la B Metro Si Imaginate hoy Que harían Que están haciendo Esos chicos O había chicos Que hay jugadores De fútbol Que fueron en cana Porque tuvieron Que salir a robar Porque no les daba Y por ahí Me ha tocado En algún momento Algún caso de cerca De tener un compañero Que te contaba En el tú a tú Que se tuvo que hacer Algún Tuvo que hacer algo Para conseguir Guita Porque no llegaba A fin de mes ¿Qué haces? Ahí tendría que actuar El fútbol Tendría que estar mejor Medido O sea En base a Guita Pero Si en BAPE Vale 300 millones Gabriel Martínez Vale 2 pesos Ese es el criterio Que toma el fútbol ¿Entendés? No 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 está bueno Pero no está bueno Desde ningún balance Desde el balance De la Premier League O cualquier equipo A cualquier A cualquier categoría Argentina Porque cualquier jugador De Argentina Hoy va a jugar Europa Y juega Seamos sinceros Hay chicos que no Debutaron en primera Acá Y en Europa Son conocidos Y son ídolos Y son multimillonarios Porque tuvieron suerte Por algo Entonces Es difícil No sabés Con quién agarrártela En realidad El gremio Labura bien Con intereses Pero labura bien Porque obviamente Es un negocio El fútbol Muy grande Y si no estás dentro Si vos no estás En el mismo plato Si no Pelías con los mismos De la misma manera No se puede Yo creo que Bremiado Hace lo que puede Tampoco es que Tiene la culpa De esto Totalmente Bueno Para cambiar Un poco de tema Arrancamos fuerte 15 minutos De charla Te llevo Para los futbolísticos ¿No? Y para tus comienzos Digo ¿Dónde jugabas? Si es que jugabas Antes de llegar a gimnasia Que es cuando uno Te comenzó a conocer Digo ¿Dónde diste Estos primeros pasos En el fútbol? Yo jugaba en Palermo En Necochea En realidad Primero en Centro de Empleo de Comercio Que es un Centro de Empleo de Comercio De la gente Me llevaba mi primo Daniel Gallo Y después A Palermo Que también me llevaba mi primo Y ahí me vine a gimnasia Hasta los 22 23 que me fui al Dinamo Y después volví a gimnasia Nuevo Y como Ahí en Necochea Y cuando llegué a esta gimnasia Digo Tal vez no era el mejor contexto ¿Cómo fue para vos Como un pibe Que era Arrancar en gimnasia En aquel momento ¿En inferiores O en primera? En primera Y en primera Fue complicado Pero Tuve suerte Porque Nosotros Gimnesia en esos años Tenía Nosotros en primera Estuvimos de sexta división Por ahí Subías y bajabas Subías y bajabas Subías y bajabas No era como ahora Que te suben Y ya firmás Contrato Eso es un balbarte En ese momento Había Muchísimos juveniles Mucha calidad En el club Y tenías que Sobresalir por encima De esa calidad Para por lo menos Quedarte en el club Entonces Fue difícil Primero Como juvenil Para quedarte En el plantel Y después Cuando me tocó Debutar Tuve la suerte De hacer goles Y ya me quedé En el plantel Pero Era constante La prueba El gimnasio Fue Las inferiores De esos años De gimnasio Esos cinco años De gimnasio Fueron impresionantes Porque había Una calidad De jugador Impresionante Muchos Te puedo nombrar Muchísimo Que te vas a conocer A todos Pará Nombrame Nombrame Hablemos Y pero tenías Mirá La 87 tenía Perafán Sebastián Luna Miguel Juárez Diego Gómez Jugaban 6 Marcelo Cardoso Sequica en Pichay Y bueno Chicos jugaban Después en Córdoba Agustín Domenés Mauricio Ayer Fito Rinaudo Luli Ahued Bueno Después Gonzalo Rodríguez Sebastián Jaime Que se fueron sumando La 88 Pipino Cueva Abel Mazuero Pablo De Blasis 89 En Monomonetti Quiroga Bueno La 89 Completa Igual que la 87 La 86 85 84 83 Tenés un montón 92 90 Un montón ¿Y por qué crees Que con esa cantidad Cantidad y calidad Porque son dos cosas Distintas Tal vez Gimnasia No puede terminar De encadenar Un par de Buenos torneos Digo Más allá Del recuerdo De la final De la Copa Argentina Hace un par de Temporadas Digo ¿Por qué crees Que con toda esa calidad De nombres Que vos no dijiste No se puede llegar A pelear Un torneo Bien arriba Mirá El otro día Me tocó Hacer una charla Con Marcelo Y le pregunté Exactamente La misma pregunta Que me haces vos Y le remarqué Que nosotros Ese año Que gimnasia Había 28 contratos Profesionales Solamente De dos categorías Y él me dijo Que el momento Del club No ameritaba La situación Para sostener A los jugadores Solamente se vendió En ese momento Y mal vendido Milton Casco Castro El Pata Castro Aluli Aueda El Mono Monetti El Isandro Magallán Creo que había sido Después de eso Y en ningún momento Pudo capitalizar A los jugadores Yo Y muchos Quedamos libres Además Los demás jugadores Quedamos libres O pedíamos La rescisión De contrato El gimnasio Es inentendible Algunas cosas Los procesos Si vos me pedís Mi opinión Yo creo que Es la dirigencia Hace los procesos Muy cortos Hoy en el fútbol argentino Si pierdes Cinco partidos El técnico A menos que seas Maradona Te quedás sin club ¿Entendés? Sí, sí Hoy te quedás sin club Hoy Diego Está en gimnasia Porque aparte de ser Técnico O en técnico O lo que sea Perdió cinco partidos Pero es Diego Y la gente Lo va a echar Y te va a pedir Que vuelva Porque todos queremos Tener a Diego En tu club Por lo que representa Pero bueno El tema es ese El gimnasio No capitalizó Ese momento De juveniles Y sí Muchos clubes Porque muchos Juveniles Que salieron de ahí Después fueron campeones Sebastián Jaime Quedó libre de gimnasia Y salió campeón De un argentino junior Sim En un breve paso Por Canva Ceres Que obtuvo bajar Como tres categorías Pero Era un jugador Que valía la pena Agüet Salió campeón En Racing Castro Salió campeón En Racing Pablo Lo de Blasi En otro lado Monetti Juan Neira Si no recordás El Toto Chávez Hay un montón Un montón Un montón Méndez Que asciende Con Con Arsenal Mauricio Llega Sale campeón En Chile Pero Bueno Para nombrar mucho La verdad que mucho Para nombrar Pero bueno Gimnasia No lo entendemos Yo no lo puedo entender Yo lo quiero muchísimo En el club Para mí En mi casa Pero hay un montón De cosas No las puedo entender Seguimos saludando A todos los que se van sumando Bueno Justamente decías No Casco Y acá nos remarca Aquiles Casco Newell Si es River Mirá Mirá lo que llegó a ser Casco Tal vez el mejor lateral Del fútbol argentino Sí Sí Muchos Hay muchísimos Por ahí No que se hayan destacado A nivel nacional Pero internacional Hay chicos que por ahí No llegaron en primera En gimnasia Pero Siguen viviendo del fútbol Y están jugando en Europa Pato Galván Es un jugador Que jugó En Israel mucho tiempo En Ecuador también La rompió toda Y para ustedes Por ahí Ni te acordás Hay muchos Ande Alderete Jugarazo 84 Pablito Vangardino 85 Esos años Inferiores Te dejaban Muchísimos 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 Nachito Fernández También Claro Te pregunto Digo Recién tocaste esto De los Procesos cortos ¿No? Digo ¿Por qué ¿Por qué En Argentina No se banca Un proyecto? ¿Por qué No podemos Tener un proyecto Nunca Sacando A Gallardo River Estoy pensando Ahora Y creo que Es el único Por lo que ganó Lógicamente Si tal vez Perdía 10 partidos Gallardo no iba a ser Lo que es Pero digo ¿Por qué ¿Por qué nos pasa Esto que No podemos Aguantar Un proyecto Un año Aunque sea No te olvides Vico Que tiene como 10 años Ah Vico Y lo tuviste Y después te voy a preguntar Por Vico Pablito O sea Tengo aquí El fanatismo Del fútbol El hincha El socio La gente La sociedad Yo creo que Es social Nuestro Nuestro Problema Me ha tocado Jugar en Chile En Ecuador Y en Albania Y en los tres lados Siempre muy Muy tenso Todo Todo el tiempo Que si no ganás No cobrás Bueno menos en Chile Que la verdad Que en Chile Estaba reordenado Pero en Ecuador Si no ganás No cobrás Ni un peso Y eras horrible Inclusive Tus propios compañeros Por un momento Te hacían sentir eso Entonces vos jamás Te ibas a poner Las pilas para jugar En Albania Me ha tocado Situaciones Fuertísimas De violencia Querer Lentarse Porque le hacías Un gol o dos A un equipo O partidos Que ya sabías Cómo terminaban Antes de que empezaban Eso es Argentina También Un poco de todo Tiene eso Y yo creo que Es más social Hoy plantear Un proyecto En primera división Para primera división Tiene que ser Cinco años En inferiores Y cómo lo logras Si el club Necesita vender Mañana a un jugador Cómo haces No se puede Por eso estamos Donde estamos En el ranking Por eso no ganamos Hace mucho Y por eso Lo único que ganamos Lo ganamos Con dos tipos Que eran genios Que fue Kempe y Maradona O sea Porque tenemos El mejor De toda la historia Pero Hoy que es Messi Y sin embargo No lo pudimos Acompañar bien O no pudimos Poner jugadores Que realmente Él necesitaba Para poder ganar Sin desmerecer Los jugadores que hay Ellos Para mí Son La selección Están los mejores Y está bien Cada uno que llegó Y los que eligieron Pero Para ganar Necesitas algo más Y ellos no lo tenían Pero teníamos al mejor Pero los que lo acompañaban No lo tenían A mi gusto Seguimos saludando Los que se suman Y el otro día Yo también le comentaba A un compañero De radio Esto Que para mí Yo tengo 21 años O sea No vi nada Literalmente De hecho No vi nunca La selección campeona De ni siquiera Una Copa América Le decía Que tal vez La gran chance Que tuvimos nosotros De salir campeones Verdaderamente Fue en el 2006 Con Pekerman Y la culminación Si querés De ese proyecto Que había llevado Durante mucho tiempo En las selecciones juveniles Y no así en 2014 Que llegamos a la final Más tal vez Por una casualidad Por una coincidencia Porque de hecho Se hicieron bastante mal Las cosas en AFA Los vuelos Que salían a un horario Y después terminaban Saliendo en otro Ese fue el último mundial Y el último mundial El proyecto de Pekerman Estuvo Pekerman gana todo Con la Sub-20 ¿Te acordás? Sí Y después se va De la Sub-20 Una vez ganando Y se queda Tocali Y que estaba Tocali Todo jugó Había gente grande Todavía Y después La agarra Después de tres años La agarra la primera Y sube a toda esa Camada de jugadores Que hubiera sido Espectacular Porque la verdad Que eran jugadoras Pero yo creo Que el proceso De Sabela Para mí Fue impresionante Más allá De que Sabela Es de la otra vereda Como le dicen Acá en La Plata El tipo entendió todo A mí me encanta También aprender Y entendió Que él Tenía que dejar Libre un jugador Y los otros jugadores Tácticamente Se tenían que mover Alrededor de él Tuvo mala suerte Para mí En ese momento Pero también Es un poco De lo que hablábamos Recién antes Tuvimos al mejor Le dimos la mejor táctica Pero los jugadores No se convencieron De que ellos También tenían que poner De ellos No podían esperar Todo el tiempo De él Totalmente Coincido Coincido En eso Y digo Y ahora ¿Cómo estás viendo A la selección? Parece que Puede haber El proyecto ¿No? Parece que Que hay un proyecto Con Aymar Con Placente Con un recambio En la primera Pared Del Autaro No sé En defensa también Digo ¿Cómo lo estás viendo Vos a esto? Y yo Para mí Lo que mal acaba Mal termina O sea Yo no veo Con buenos ojos La decisión Que tomó la AFA De ponerlo a Scaloni No por Scaloni Como técnico Sino de la forma De alguna manera El fútbol Te lo va a pagar Ojalá me equivoque Con todas las Con todas las ganas Pero Igual Se ve que el chico Tiene Que Scaloni Se maneja bien Porque los jugadores Lo quieren Lo bancan Pero No creo Que esto Que está pasando Ahora Tenga un buen final Ojalá Que sí Ojalá Pero La reestructuración De nosotros Tiene que ser A todo nivel Esperemos que esta pandemia Se den cuenta De algo O sea Que esto Tiene que ser Un cambio A todo nivel Hay clubes Del Federal A Que no pueden viajar O que hay chicos Que viajan 24 horas En un micro Ni siquiera Semi Gama O sea Hacés zonas Que viajen menos Pónganse en la piel De la gente De las familias Que se quedan Sin el papá De la casa Que se va a jugar Porque tiene pasión Y a partir de ahí Vas a cambiar El fútbol De primera edición Y vas a cambiar La selección Pero si vos dejás Cerrás los ojos Cerrás la puerta Y solamente Te abocás en primera Esto en algún momento Se termina O sea Nosotros en algún momento Vamos a dejar de ser potencia Tenemos suerte Porque todavía hay potrero Pero Va a dejar de ser potencia Argentina Por cómo se maneja El fútbol El que está hoy En la cabeza De fútbol Era presidente De Barraca Central Con nada Yo no tengo nada En contra Yo no me quiero Pelear No quiero que me escuche Y por ahí Me saquen Después de contexto En algo Pero El fútbol Más allá Lo manejó Un solo tipo Como de 40 años Hay dirigentes Idóneos Yo no sé Si este tipo Tuvo que practicar Para hablar Adelante de una cámara Yo no Lo escuchaba Y a mí no me Representaba Y era jugador De fútbol En ese momento Votaciones Fragulenta Derechos Violados De los jugadores De fútbol Hay jugadores Que están jugando O tienen un contrato En negro Y no tienen Un blanco Por lo menos Para tener una obra Social Se murió un chico Con la cabeza Partida Y la familia No relliguió nada O sí Pero no se habló más El chico se murió De un paro De corazón En corriente La mujer La mujer Pedía Por favor Que le den Un algo Y no Quedó en la nada El chico Se había roto El lomo Se murió A 20 horas De su casa Pobre Gómez Patón Gómez Para mí Para cambiar Todo esto Tiene que ser Más profundo Tiene que servir Esta pandemia De que Que se tenga Que cambiar Todo que tiene Que ser más profundo El jugador de fútbol El día que deja El fútbol Le quede algo O vos te rompiste El lomo 10 años Los mejores 10 años De tu vida Para conseguir un laburo Para ser estable Vos dejas De los 20 A los 33 34 O 40 Esos 20 años Si no te salvaste Que se salva solamente El 5% Si vos no te salvaste Tenés que salir A laburar después ¿Quién te contrata Con 33? Como hoy a mí ¿Quién me va a contratar Para laburar? ¿Qué experiencia tengo? Y si yo no hice guita ¿De qué vivo? ¿Entendés? Me eduqué Si Yo Por mi parte Me eduqué Hice varias cosas Pero A veces Ni te sirven Porque vos estás abocado En una sola cosa Que es el fútbol Está mal Si Pero no me enseñaron Desde antes tampoco Totalmente Y Tocaste recién El tema De la muerte De estos chicos No digo Parece que Que no aprendemos más Porque Vos sabés que Yo soy de Pilar Y voy a ver mucho Al Real Pilar Que es un equipo Que está en la primera C Y recuerdo que Después del deceso De aquel colega tuyo Se habló De que todas las canchas Iban a tener Colchonetas A las paredes Para que cubran Los fierros Todo Y Y no es así Lamentablemente No es así Primero habían pedido El RCP Porque el chico Que se muere En Corrientes Si bien Ese día El doctor Tenía todo El RCP Le hicieron El RCP Yo estaba testigo No No pudieron salvarlo Pero Corrientes tenía RCP Y todas las demás Canchas Cinco canchas Tenían RCP Primero Después el chico Se golpeó la cabeza Contra el paredón Después hubo otro También De una muerte súbita Hubo varios casos Y hay varios Que se tapan también En el fútbol amatera Hay varios que se tapan Pero si Está difícil Voy planteando Todas las cosas Si te pones a ver Está difícil Para todos Totalmente Para el jugador Encarándonos Para el ascenso Después dijo Tevez que 6 meses Puede vivir Tevez puede vivir acá 18 vidas Puede vivir con la guita Que hizo ¿Entendés? Pero Hay muchos De los chicos De Arsenal Que no sé O de Atlanta O como dijo El 8 de Atlanta Fantino Dijo el 8 de Atlanta Puede vivir tranquilo 5 meses ¿Qué sabe Fantino? No, de hecho De hecho Hablaba con Francisco Gra Que juega en Aldo Sibi Y él me dijo Exactamente lo mismo Yo Me dice Yo le había puesto Un ejemplo del ascenso Y me dice No te vayas al ascenso A mí también Me va a costar vivir Si no cobro 6 meses Tal vez no pueda vivir Si no cobro 6 meses Y si Y Graal Tan Aldo Sibi Que es un club Que paga bien Primera división No, no se puede Hoy Va a estar difícil Para todos Va a estar Muy jodido Para todos Inclusive para nosotros Que nos dedicamos Después del fútbol Nos dedicamos al fútbol O sea No te dejás Lo único que sabemos hacer Yo Tengo que ir a hacer Conexiones inalámbricas No tengo ni idea Me tiré una pelota No, no Paral así Hace esto Bueno El profe se encarga De las metro Pero otra cosa No sabemos hacer Y es difícil Es duro Es duro esto La verdad que es duro Y asimilarlo todos los días Es duro también Acá Tiran un comentario Santi Que le mandamos un saludo Cambiando un poco De tema Te llevo para Albania Contanos Cómo Llegaste primero Sé que tuviste Dos ciclos en Albania En dos clubes Y cómo era el fútbol Porque digo Desconocido para nosotros El país incluso Desconocido para nosotros Cuando llegué al Dinamo El primer año El Dinamo venía a ser campeón Jugaba en Champions Fase de Champions Y me Viene un dirigente El Presidente Que era el hermano Del dueño Y acá a Argentina Mirá un partido de jugadores Y me ven jugando en reserva Y me querían llevar Yo tenía San Martín de San Juan En ese momento Y gimnasia Me daba préstamo No me iban a tener en cuenta En primera creo O no era prioridad Y bueno Y salió Me daban buena guita Me dieron buena guita Y me fui Que no cobré un peso Pero me fui igual Lindo País En aquel momento Nada que ver Al último En aquel momento Era un país Que venía golpeado Una sociedad dura Muy dura Con unos valores Muy marcados Era un musulmán Muy determinado Había Cristianismo ortodoxo Y el nuestro El común Y el musulmán Y estaba fuerte El musulmán Los viernes Se te paraba el Yamir Y todas esas cosas Y Pero La segunda etapa Conocí justo ahí Se conectó Landy Que era mi profe Sería el kinesiólogo Un fenómeno Gente buena Y un país Totalmente nuevo Y el mismo fútbol De siempre Un desastre Pará Y con el idioma Digo ¿Qué idioma se habla Ahí de inglés? ¿Cómo te manejabas Con eso? Y así Una mezcla de todo Sí La La segunda vez Aprendí muy bien El idioma Para la segunda vez Ya lo Lo había aprendido Pero la primera vez Me hice muy amigo De Un amigo mío Se llama Roland Y varios más albaneses Que Que entre italiano Inglés Portugués Y albanés Me fui todo ese año Abriendo Aprendiendo Con todos los Aprendí todo Prácticamente casi todos los idiomas Hablándolos mal Tipo indio Pero los aprendí Y Y la segunda vez Durante esos años Que yo estaba acá Roland me llamaba mucho Hablábamos casi siempre Una vez al mes hablábamos Entonces lo fui aprendiendo Y ahora cuando volví Ya Entendía prácticamente Todo lo que me hablaban Sin poder Explicarme bien Pero bastante bien Lo entendía Lo manejé bien Lo manejo todavía Hasta el día de hoy Lo entiendo Saludamos a todos Los que se siguen subiendo Matías Luis Gere Silva Para todos Y Y el ascenso argentino Más allá de lo que hablábamos Reciente Esa triste realidad Te digo A nivel futbolístico ¿No? Llevándolo adentro de la cancha ¿Cómo es? Es difícil ¿No? Uno lo nota muy difícil De jugar ¿A nuestro fútbol? Sí Nuestro fútbol es el más lindo de todos No hay chance No hay otro fútbol igual Cuando estuve en el Dinamo Me tocó hacer Amistosos Para el Real Sociedad El Palermo Y Pero no No hay No es como el argentino Vos por ahí Digamos que en el Dinamo Jugar contra el Palermo Nos comimos cuatro En el primer tiempo Nos llegaron 65 veces Están los videos Están los videos en YouTube Y vos por ahí Un equipo De primera de Argentina O de Ecuador Vienes a jugar O de cualquier otro fútbol Por ahí más inferior Y te hace partido No te hace partido Le ganas Un equipo de B metro Con uno de primera Le hace partido Un equipo de B Argentino B Con uno de primera Le hace partido O sea Salvando las distancias Le hace partido Acá te manda un abrazo Luis Gereciero Así que Se lo reiteramos a él Compañeros, ¿no? Negro, claro Sí Negro, 80 Él ves Él es un jugador Que gimnasia dejó libre Claro 89 Y él debuta en defensa La rompe toda el negro Ahí tenés De lo que hablás Mirá Tenemos más Para sumar a la lista De gimnasia Claro Siguen apareciendo, ¿no? ¿Cuál fue el equipo Donde mejor te sentiste? Digo, tenés Si no me equivoco 14 equipos En tu carrera Son muchísimos, ¿no? Digo ¿Cuál fue? ¿O rescatás un poco De todo? Tomás algo 13, 13 13 equipos Defensa fue uno De los equipos Que mejor me sentí Gimnasia de Jujuy En un momento también Alguna vez Bueno, gimnasia Por ahí Me tocó jugar poco Pero Me ha tocado jugar Con buenos planteles Un plantel que tenía Mesera, Chirola Diego Alonso Pipa Villar Tenía buenos jugadores Que jugaban bien Y te hacían sentir bien Pero defensa Y gimnasia de Jujuy Fueron De los mejores Con Mario Siaco Y con el Nero Rodríguez En defensa Del Nero Rodríguez Jugábamos al fútbol Al potrero Era Ya sabíamos Que íbamos a ganar O sea, entrabas a la cancha Y tenías el 90% De probabilidad Que ibas a ganar Era increíble El de Mario En un momento también Jugábamos con Cebo Herrero El Dinamo También en un momento Los primeros 6 meses Tenía un muy buen equipo La mitad de los jugadores Jugaban en selección Y hay equipos Que ni siquiera Quiero nombrar Porque la verdad No tenía ni ganas De estar en ese equipo Sí Sí Pasa eso Sí, obvio Era muy difícil Después de defensa y justicia Jugar en un equipo Y querer jugar a lo mismo Era re difícil Hasta que lo asimilás Después de salir De ponerle De este Gimnasio de Jujuy Que jugábamos bien También Cuando vos haces los cambios Como jugador Era difícil Porque vos Ya conocías bien un jugador A mí me tocó cambiar Tanto de club Que nunca me pude Nunca pude dar Quizá el 100 De lo que yo podía dar Hoy te lo digo En otro momento De otra cosa No, no, no No pude La verdad que Lo lamento por mí también Pero nunca pude dar El 100 De lo que yo por ahí Sabía que lo podía Que podía Y además Desnudas tal vez Un poco la realidad De los jugadores Diciendo esto, ¿no? Que tal vez uno piensa O el común De la sociedad Piensa que Que si te traen una pelota Y jugás con una pelota Y encima te pagan Y sos feliz Y tal vez no es así Estás loc Igual yo Siempre que tuve la chance Que me ha tocado Estar en alguna cena O ir a comer Para mí me invitaban A comer alguna Soy, voy No tengo ningún problema Siendo jugador de primera Iba siempre igual Y para mí te decían Qué lindo que es jugar al fútbol Y vos qué hacés Y yo soy banquero Te decía Recuerdo una de las anécdotas Banquero Trabaja en el banco Gerente Ganaba re bien Marcelo Si estaba conectado Marcelo Me encanta Yo daría todo Bueno, te cambio Dios le digo ¿Sabés qué? Tengo trabajo toda la vida Gano la misma guita Pero bueno El fútbol es una pasión Te podés salvar o no Si estás tocado Por la varita mágica Si se dan muchas condiciones Puedes ser Puedes salvarte vos Tus hijos Y los hijos de tus hijos Y si no Tienes que salir a laburar O pelearla Hace algunos días Hace algunos meses Te escuché en una entrevista Buscando ahora Para la información Para armar esta entrevista Dijiste que Que el fútbol no te deja Vos lo dejas al fútbol ¿No? Digo, esta es un poco Tal vez la situación Que atravesás hoy en día Sí Sí, sí En el fútbol no te va a dejar nunca Porque Vos lo podés jugar de muchas formas Claro Está en tu cabeza Lo podés jugar Pero vos tenés que estar preparado Para dejar al fútbol A la competencia Y después competir De algunos otros lados Yo Todavía no lo asimilé Lo hablaba con Santi El profe que justo está acá en casa Que por ahí me toca darle charla A los chicos Y yo Les doy Doy cosas por sentado Como diciendo Un cambio de orientación Una cosa Y yo digo Bueno Sí, ya lo tienen incorporado Che, tenés que dar la vuelta ¿Entendés? Entonces En ese momento Esas cosas Cuando me vine a la construcción A pensar en la construcción Me digo No, no Yo ya no soy esto Soy esto O en este momento No soy esto Soy esto Por eso digo Que el fútbol No te deja vos Vos lo tenés que dejar Tenés que estar preparado Todavía me cuesta igual No sé qué voy a hacer Pará Y Digo Tenés 33 años, ¿no? Corregime si me equivoco Sí, 33 Digo No te digo que tenés 20 Pero tenés 33 Hoy los jugadores juegan Hasta los 37 38 Digo Cómo Tal vez este cansancio De todo lo que hablábamos Te llevó O te está llevando A esta situación actual Que estás viviendo Ahí ¿Me escuchás? Ahí está No, te preguntaba Sí Sí Está Es 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 raro Porque Por ejemplo En En Círculo Podría haber seguido Pero bueno El club no pasaba Una situación económica bien Y Y La verdad que Los El técnico Y el presidente Unos fenómenos Buena gente Los chicos Unos fenómenos Pero en ese momento Yo creía que No me servía Y Estaba lejos de la familia Y necesitaba venirme para acá Para irme a frente al predio también Y también la decisión Que se queden tranquilos Que no había ningún problema Y Me vine Para evitar problemas Porque después El fútbol no lo jugás Solamente yendo a entrenar Y jugando el domingo Si después no cobrás Pues se complica Si después Muchas cosas Muchas Por eso es lo que yo te digo De la reestructuración Para poder llegar a pasar No sé Que tengan depositado Un año de sueldo Para los jugadores Y que el club Se garantice De cobrar mes a mes Para garantizar Un año de sueldo Para que el club Pueda competir Si no lo puede presentar Que no compita Que compita el que pueda Eso también estaría bueno Y que se reduzca En la categoría En el caso Porque el jugador Tiene que tener Por lo menos Una estabilidad No hay O sea Te dan tres años Y a los seis meses No te pueden pagar más El contrato Te echan Y te quedas marcado Es complicado Sigue siendo complicado Tengo compañeros Que han hecho juicio Estás sentado en la mesa Con algún dirigente Y dicen A veces no lo traigas Porque eso le hizo juicio A tal club Y te lo hacen a propósito Para sembrar el miedo Y a los jugadores Les queda marcanza ¿Entendés? Entonces Yo con 33 Hoy no sé Si me banco Muchas de esas cosas Por eso decidí De alguna manera Y tampoco Estaba pleno Psicológicamente Para seguir Creo que es lo más fundamental Después físicamente Nos podemos poner bien Pero después de esta cuarentena No sé Pero psicológicamente Es el 90% De la carrera del jugador O sea ¿Vos decís que tal vez O sea Lo Confirmás Digamos Que la cabeza Es más importante Que las piernas Sí En mi caso En mi caso Hay muchas de las cosas Que veo de los chicos En el día a día De los que me toca Con los pibes Que por ahí Vos pensás Más rápido Con la cabeza Que actos Con los pies El físico Y hay muchos chicos Que por ahí Intentan Meterla de gimnasio Ganar volumen Ser rápido Y por ahí La clave no está Y que la clave Está en ocupar bien Un espacio Ser inteligente En hacer un Contramovimiento Que estirás al defensor Y venís Y recibís Para patear Hay tantas cosas Que la cabeza Maneja más fácil El físico Después Si el físico Te da Para correr más Si vos sos inteligente Para correr más En el momento Que vos O para correr más rápido Para usar más fuerza En el momento Que vos lo necesitas Está buenísimo Porque es mejor todavía Pero para mí El 90% Es la cabeza 95 Mirá te diría Volviendo un poco A esta tarea Que tenés hoy en día De ser Lo táctico De estos juveniles Que manejás Digo ¿Qué es lo que le pregonás Al equipo? ¿El toque? ¿El ataque directo? ¿Cuál es tu idea? Lo que pasa Es que nosotros Al tener que mostrar A los chicos Cuando Cuando lo planteó Santiago El profe Que fue el primero Que planteó Los amistosos Cuando yo estaba Jugando en círculo Santi Por ejemplo Él Perdonaba atacar Mucho Porque nosotros A los chicos Los tenemos que mostrar Entonces en ese momento Nos dimos cuenta De que Si bien Hoy el 90% La base Del predio Es física También Porque los chicos Los tenés que poner Primero bien físicamente Para que ellos Después puedan Interpretar Todas las consignas Que vos le pedís La propuesta Es muy ofensiva Quedás dos y uno O sea Quedás mano a mano Todo el tiempo Y los chicos Se la juegan Y les encanta Ahí lo estamos Recuperando A ver si Si podemos Recuperar a Gabriel Casi 50 minutos De entrevista Ahí está Ahí te tengo Ahí te tengo Me decías Lo del ataque Que debías mostrar Los chicos De nuevo Linda charla Linda charla Con Gabriel Martínena Que Estamos tocando Estamos tocando De todo Ahí está Ahora sí Ahora sí Parece que Parece que ¿Soy yo o vos? La verdad Que yo Puedo ser yo Pero estoy con el wifi O sea Por eso me resulta Un poco extraño Sí Yo también Voy a dejar Ahí está Voy a abrir un poquito La puerta Por ahí Es la puerta ¿Qué te iba a decir? Que nosotros queremos Que los chicos Ataquen y se muestren Y por ahí Había momentos Que nos quedábamos Mano a mano Y bueno Se entendieron ellos Que así Ellos iban a mostrar Manas Y bueno La verdad que Hoy Hoy Le pedimos Que tienen que saltar De arriba De una montaña Y los chicos Van y saltan No preguntan Van y lo hacen Y eso está bueno Porque es recíproco Con ellos va la guerra Nos fuimos a un triangular A Dolores A jugar con gente grande Y la verdad Que la pasamos Bárbaro Los chicos Jugaban bárbaro Respetaron Todas las normas De la convivencia Y en el día a día Es re lindo En ese sentido Totalmente Para ir cerrando Esta hermosa entrevista Gabriel Te propongo Si querés hacer Un ping pong Pregunta respuesta Pregunta respuesta Arrancamos Son 10 tips Un entrenador Que hayas tenido Puedo decir 2 Claro Claro Y Mario Siacua 3 tengo Mario Siacua Pero te decís Mario Siacua Y el negro Rodríguez Por Distintas situaciones Un momento Y a mi Bueno o malo Un momento En tu carrera Y yo El día que perdimos El ascenso Ginecio Jujuy Fue una marca Que me dolió mucho Y después El primer gol En primera En el cilindro O el debut En la cancha de River También Fueron Momentos bien El mejor partido Que jugaste Me dijiste Acá la rompí Acá está Ese es mi partido Y no sé Cual Escucho tan bien A mi hijo acá No sé Cual Partido Que me gustó Y vale Uno en Albania Me gustó Uno en Albania Que me tocó Hacer 3 goles Después En defensa Me tocaba buenos partidos Por ahí no me tocaba Hacer goles Pero me sentía Que cumplí En gimnasia Jujuy igual Hay varios partidos No soy muy De que Si haces goles Siempre fui igual Si haces goles Eras la figura No Había partidos Que por ahí No me tocaba Hacer goles Pero me tocaba Aguantar bien O por ahí Tenía un amigo Que me seguía los pases Y que no erraba pases Recuerdo Con Almirante Brown Un partido con defensa Un amigo Me hizo la cuenta Y toqué 50 pelotas Y no había perdido Ninguna de espalda Estas cosas Estaban buenas Había partidos Estaban buenas Mejor jugador Con el que jugaste Y también Es difícil Porque tengo Mirá Yo voy a decir uno No llegué a jugar En primera Pero fui compañero Y fue ídolo En Peñarok El Tony Pacheco Era una bestia Una bestia Había un entrenamiento Hicimos un reducido En una cancha de nueve Y me metí Un pase filtrado Increíble No me olvido nunca más Te juro Fue Pablo de Blas Y Severero Severero también Otro Mágico Muchos Muchos Pero bueno Algunos se me van a escapar Defensor más complicado Que no te la dejó tocar Otro El segundo partido Que juego yo Tercer partido De juego Juego contra Arsenal Cancha de Arsenal En el viaducto Y entro en un córner Y justo venía A hacer dos goles de cabeza Y me marca Primero me marco Un paraguayo Juega de cuatro No me acuerdo El apellido Y la segunda pelota Me viene a marcar Matellán Te juro por Dios Y la virgen Que me abrazó Con esos brazos gigantes Y no me pude mover Él Las dos veces Que no me pude mover Fue una vez Un amistoso con Colón Con el bicho y fuerte Que yo movía la barrera Se paró él Y me agarró así Y acá no me dejó mover Y la de Matellán Mirá que jugué Contra el Palermo Contra la sociedad Había jugado Era bueno Pero Matellán Te juro Igual les fueron Tres minutos Nomás que jugué Pero eso Me quedó remarcado No lo pude mover Pero ni mover Ni un centímetro Te juro por Dios Fue una sensación Del muro Un muro Como Samuel Mejor equipo Del fútbol argentino Para mí hoy Y River y Vélez Por lejos No Boca A mi gusto A mi gusto River y Vélez Boca tiene mucha individualidad River tiene mucho colectivo Y Vélez tiene mucha presión Mucho dinámico Boca a mí A mí particularmente No me gustaría Si me toca agarrar Un equipo tan individual Me gustaría más Agarrar un equipo Más equipo Como River Que sabés que Van a cumplir las funciones O como Vélez Que sabés que es Determinado Vélez Presiona, gana Y juega Pero después River y Vélez Para mí son Y sin ser El modismo De Haynes Mirá No, además Lo de Vélez Es muy destacable Por los juveniles Tiene mucho pibe Justo eso También hablaba La otra día En las charlas Me tocó hablar Con el Con el Vasquito Chandorena Que era el ayudante De La Ballen Que estuvimos Analizando lo que fue La final de Colón Con Independiente El Valle Y charlábamos de eso De la frescura De los juveniles A veces En los equipos Y hablaba de este tema De Vélez Que Vélez Tiene algo Que Que es la doctrina De Geinze Geinze Es Todo el tiempo A 100 Y si no podés Saco y pongo otro Que está a 100 Viste Bueno eso lleva tiempo Y lleva gente joven Porque la gente grande Sabes que no lo va a hacer Porque Porque ya sabe Ocupar los espacios ¿Entendés? Por eso Destaco Riva y Vélez Porque son las Son las dos formas Totalmente Para mí Para mí Mejor jugador Del fútbol argentino Actual o antes Actual Actual Y Mira que no No miro tanto fútbol Pero me gusta Nacho Me gustaba Nacho Nacho Sobrado Por encima Milton Siendo lateral Todo lo que genera Un ataque Después Gabo En Vélez Fue una bestia O sea No erraba un pase Yo lo fui a la cancha De gimnasia Con gimnasia Acá Cerraron 25.000 goles Salían 0 a 0 Y Gabo Era una Era una Era una 2-3 Para Para cerrar Las últimas dos Gabriel Martínez Es hincha de Mirá De chico fui de River Hasta que llegué A gimnasia Que yo me enamoré Del club Porque el club El hinchado Es impresionante Gimnasia Te hace sentir Realmente La gente de gimnasia Te hacía sentir Como que vos Sos parte del club Me he tocado Salir a la calle Y te sigan Reconociendo Porque sos De gimnasia ¿Entendés? Entonces eso No te lo dan Ningún club O sea La identidad Que vos Salís a la calle Y te dicen Vos juegas de gimnasia Hasta el día Hoy voy a la carnicería Y el tipo Es hincha de gimnasia Y así Yo No es que sea Hincha o no Yo el club Lo quiero a morir No es que soy hincha De un club Soy hincha del fútbol En realidad Pero gimnasia Es como mi casa Yo lo quiero como mi casa Bueno Gabriel La última no te la voy a llegar a hacer Porque ya me saltó el cartel De que se me corta el vivo Así que De mí Solo agradecerte La verdad que Lo disfruté Pero muchísimo Pero muchísimo Creo que Te lo digo Sin ningún tipo de problema Me parece que fue la mejor entrevista Que hice hasta ahora Seis o siete Pero lo tuyo Lo disfruté muchísimo Así que Agradecerte Gracias a vos Por preocuparte Por escribirme Y tomarte el tiempo Nosotros acá Estamos a disposición De lo que necesites Cuando quieras Podemos tocar Un otro tema Ojo Mirá que yo No tengo filtro Yo No tengo Señores Gabriel Martínenos Que buena entrevista Que hicimos Pasó por el bar del fútbol Saludos chicos